¡Hola! Hola, Lorena. ¿Y Pablo? Pablo no vino. No creo que venga ni hoy, ni mañana, ni el miércoles. Parece que Pablo va a venir cada vez menos. ¿Cómo que va a venir cada vez menos? ¿Y la plata? ¿No te dio plata para mí? Pablo no me dio nada. El estudio decidió no tomar más el caso. Nadie quiere el caso, Ulises. Parece que nadie te cree inocente. Aunque todos digan lo contrario. No hay nadie cerca. No tengo plata. Pablo no me dio nada para vos. Hay algo que no está bien. Está mal. Está todo muy clarito. Todos los testimonios, las verificaciones. Con ese expediente cualquiera podría resultar culpable. Dios, ¿qué dije? No sé qué dije. Esto no puede ser. Me hicieron una cama. Lorena, me hicieron una cama. Testigo, todo lo que están consiguiendo está todo muy bien armado. Está perfecto. ¿Quién fue Ulises? ¿Quién mató a Gisela Costa? ¿Qué sé yo? ¿Vos estás loca? ¿Qué me estás preguntando? Yo no tuve nada que ver. Vos tenés que saber si fuiste vos o no fuiste vos. Fuiste vos, ¿no? Yo no tuve nada que ver. ¿La conocías? La conocí esa noche en el boliche. La situación está complicada. Pablo no hace nada y encima del crimen del viejo del otro día abrió una causa por doble homicidio. Pero si lo mataron porque era violador. Lo mataron acá adentro. Yo no tuve nada que ver con ese tipo. A lo único que le importa tu vida es a vos. ¿A qué viniste? Vine para saber la verdad. Lo mataron acá. Lo mataron acá. No conozco. Incluso, el code del próximo del retiro. Lo mataron acá. Lo mataron acá. Gracias por ver el video